Música Se expande la miseria por todo el planeta Hay muchos caretas que piensan que la meta Capitalistas que todos podamos tener algún día La camioneta de cabeza más concheta Tienen plena confianza en esta mierda Se piensan que es zapal Es zapal que te da el poder de flotar Es zapal que te da el poder de crear Se expanden el planeta Todos sabemos que la meta es la plata La marca, la karma y la cometa Todos sabemos que se están saqueando Al primer mundo están espalzando Lo que realmente se expande por el mundo Es la muerte de este sistema inmundo Se expanden el planeta La resistencia es del sistema y es un enema Salta la bronca y es de un bochorno Quien no sabe que son todos chorros Si te enteraste hoy, será de capital Si crees un puesto de laburo Seguro que está acá Porque en un día más me puedo concentrar Comenzar, descansar el valero Pensar, descansar el valero Pensar el tema para el obrero Organización internacional Evolucional, revolucionaria contra el capital Contra la burocrata, contra la patronal Contra el mundo monetario internacional ¡Eso es antiguo! Me dijo un coso, ese coso no era un mocoso Era un trozo de la cantora Míralo ahora si eso es la moda Lo que todos sabemos está prohibido Yo te reflejo de lo dormido De prender a la compañía No es cosa mía, no es cosa mía Con la cara de la tinta Con más de sus problemas de la piratería No es cosa mía Van a usar a primerísimas figuras Hay millones que no facturan Y la cura por la culpa de su estructura Compañía, radiosensura Todo para vos, el Estado te ayuda El Estado que te tortura Con su democracia o con su dictadura Está más cerca de darle ayuda A los que viven de esta basura El Estado que te tortura Con su democracia o con su dictadura Está más cerca de darle ayuda A los que viven de esta usura Organización internacional Revolucionaria contra el capital Con malo juro que anda contra la patronal Contra el fondo monetario internacional ¡Gracias! 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 Gracias.